Star Wars es una de las cinco franquicias de entretenimiento que más dinero genera en el mundo con más de 65 mil millones de dólares en ingresos desde el estreno de su primera película en 1977. Hasta la fecha se han lanzado 12 películas, decenas de series, cientos de cómics y novelas, toneladas de merchandising, parques de atracciones y 138 videojuegos. Así que hoy te contaré algunos datos relevantes de cómo ha evolucionado Star Wars en la industria de los videojuegos. El primer videojuego de Star Wars se lanzó en 1982 para la Atari 2600 bajo el título de Star Wars el Imperio Contraataca que recreaba parte de la batalla de Hoth. Aquí eres un piloto rebelde que intenta detener al ataque de los AT-AT imperiales. De ahí todos los juegos intentaron recrear escenas concretas de la película con mecánicas muy básicas pero que te permitían sentirte dentro de este universo como la batalla de Yavin en Star Wars The Arcade Game o como el entrenamiento de Luke con su sable en Star Wars Jedi Arena. A partir de 1991 la Super Nintendo comenzó a recibir juegos que adaptaron a películas de la trilogía original. Estos eran tan difíciles de pasar que son conocidos ahora entre los fans como los Dark Souls de los juegos de Star Wars. Para ese entonces LucasArts no había sacado tantos videojuegos de Star Wars así que en 1993 decidieron estrenar Star Wars X-Wing que es un simulador de vuelo de combate para PC que no sumergía en la destrucción de la estrella de la muerte. Esta era la primera vez que podíamos pilotar una nave de caza en primera persona y creó su propia serie en la que se encuentran Star Wars TIE Fighter, X-Wing vs. TIE Fighter y X-Wing Alliance. Para 1995 la fiebre de Doom ya se había expandido por el mundo así que LucasArts lanzó Dark Forces uno de los primeros juegos en usar CDs y no disquets. Este es un shooter en primera persona donde controlamos al ex soldado imperial llamado Kyle Katarn que robó los planos de la estrella de la muerte. Fue tan popular el juego que le siguieron tres otras entregas Star Wars Jedi Knight, Jedi Outcast y Jedi Academy. A finales de los años 90 hubo una gran proliferación de videojuegos de Star Wars con géneros que nunca antes se habían visto. La Nintendo 64 tuvo el juego de naves Rogue Squadron y el de carreras Star Wars Episode I Razer. La Playstation tuvo un juego de peleas llamado Masters of Terrascassi. PC recibió Star Wars Galactic Battleground que era un juego de estrategia en tiempo real tipo StarCraft y Star Wars Galaxies que era un MMORPG. También se lanzaron otros juegos basados en episodios 1, 2 y 3 como Star Wars Bounty Hunter que contaba la historia de Django Fett. Pero el juego más importante que salió en esa época fue Star Wars Knights of the Old Republic. Este fue desarrollado por Bioware y ocurre 4.000 años antes de la formación del Imperio Galáctico. Este ganó múltiples premios a juego del año lo que lo llevó a crear una secuela y el juego online Star Wars The Old Republic que tiene espectaculares cinemáticas. Por esos años también se popularizaron shooters como Call of Duty y Battlefield y esto motivó a crear juegos como Star Wars Republic Commando donde controlas a un grupo de clones de élite y los dos primeros juegos de Star Wars Battlefront donde podías enfrentar a Jedi y Sith en una arena de multijugador. Además se lanzó una serie de juegos llamada The Force Unleashed donde controlabas a un aprendiz secreto de Darth Vader. Sin embargo, luego de que Disney comprara la franquicia de Star Wars en 2012 se cancelaron todos los proyectos en desarrollo de LucasArts. Disney luego llegaría a un acuerdo con Electronic Arts para diseñar nuevos juegos de Star Wars sacando los polémicos reboots de Star Wars Battlefront y el exitoso Star Wars Jedi Fallen Order de Respawn Entertainment del mismo director de God of War 3. Aunque también esto llevó a varios proyectos cancelados de juegos de Star Wars incluyendo uno llamado Star Wars 1313 que tenía un estilo de juego tipo God of War y otro proyecto sin nombre a cargo de The Visceral Games los que desarrollaron Dead Space que contaba con Amy Henning quien fue la responsable de los tres primeros juegos de Uncharted pero lamentablemente el estudio cerró y jamás pudimos jugarlo. Ahora, aquí hay algunos datos curiosos sobre los videojuegos de Star Wars. Si bien varios de los juegos ya no forman parte del canon hay algunos elementos que hemos visto en la serie de The Mandalorian. Por ejemplo, los Stormtroopers con lanzallamas fueron diseñados para The Force Unleashed. Los droides de la serie HK aparecieron por primera vez en Knights of the Old Republic y los Dark Troopers que vimos en la segunda temporada de Mandalorian aparecieron por primera vez en Dark Forces. Y con esto ya saben un poco más acerca de los juegos de Star Wars que tuvieron un camino un poco accidentado pero parecen tener una nueva esperanza con futuros proyectos como el remake de Star Wars Knights of the Old Republic Star Wars Eclipse a cargo del estudio de Detroit Become Human y Star Wars Jedi Survivor que se estrena este 28 de abril y espero con muchas ansias. Tenemos que estar contra la oscuridad.